...para este deporte en su país. Pero si hubiera sido de verdad, se nos tuviera en la final. Eso sí, tiene razón. Él es el ruso Maxim Devietovsky. Tiene 25 años. Finalizó el año anterior en los Juegos Olímpicos de Beijing en el sexto lugar en el All Around. Fue ya campeón europeo también en el All Around en Lausanne en 2008. Y también fue campeón europeo junior en Patras en el 2002, hablando del All Around. Es un gimnasta sumamente completo. Como decía Erika hace un momento, no es el hecho de ser el mejor en cada una de las disciplinas. Se trata de ser el más regular. Un poquito bajo antes de iniciar el rebote en motora frente, pero pudo salvar el ejercicio. Vemos la mantención que es requerimiento en la rama varonil. Y vamos a ver su salida. Hace Japonesa y media, que es un mortal y medio a rodar con medio giro. Le toca en la campana y termina con un duelo mortal con un tiro que es un dado múltiple con un pasito que le costará a una vecina. Este hombre habrá que seguirlo muy de cerca. Ahí está el entrenador esperándolo y por supuesto dándole palmadas de apoyo a Maxim Devietovsky. El fue el número dos en la calificación del All Around, solamente atrás del japonés Kohei Uchimura. Lo hemos platicado, medallista olímpico en Beijing 2008. Y este ruso estuvo abajo por muy, pero muy poco. Será de los contendientes para engrosar. Y pues ya ahorita el nivel bajo muchísimo. Es una lástima. Y bueno, a muchos de los competidores que mencionó a Brenda Magaña, si siguen con un paso fuerte, firme y concentrado, los veremos en un par de años en la casa de Brenda, precisamente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011. 15 puntos para Devietovsky en los ejercicios.